Para resolver esto, primero colocamos una raíz cuadrada grande, porque ambos tenían. Ahora descomponemos, a ver, primero el 8. El 8 se puede descomponer como 2 por 4, ¿verdad? Primero le ponemos el menor, ahora viene recién el 4. Pero este 4 todavía se puede descomponer. ¿Cómo? Se puede descomponer como 2 por 2. Ya está. Ahora el 14, este 14 se puede descomponer como 2 por 7, ¿verdad? 2 por 7. 7 no se descompone, ¿no? Porque no hay dos números que multiplicados de 7, ¿no? Que sean diferentes de 1. Ya está. Entonces ahora vamos a agrupar. A ver, ¿quiénes participan acá? El número 2, ahora ¿cuántas veces aparece? 1, 2, 3, 4. Por eso exponente 4. Ahora el 7, ¿verdad? Ya no hay más números. 7 una sola vez. Ahora, siempre vamos a dividir el exponente entre el que quedó aquí adentro, que como no se ve ningún número acá, se sobreentiende que es un 2. Así que el exponente 4 entre el radical que es un 2. Dividimos, a ver, 2 por 2, 4. 4, 4 menos 4 sería 0. Ya está, acabó la división. Así que ahora, primero se coloca este número 2 acá. En el exponente va lo que quedó aquí, que es el 2. Raíz cuadrada. Como quedó 0 acá, ya no se coloca 2 adentro. Solamente el otro que quedó, que sería el 7. 2 al cuadrado, 4. Y baja la raíz cuadrada de 7 y se acabó. Entonces, ya no se sentí como nada. Que sea 8. 1, 2 al cuadrado. 3 al cuadrado. 4, 5. 4, 5. 4.